Chaparrito, al inicio de este programa trabajé este tema, hasta me lo pidió el Chilaquil, órale pónganse a bailar Chilaquil, la que puse al principio, está re chingona wey, pues órale wey va. Chaparrito para usted, algo diferente, vamos a trabajar una salsa guaguancó para ya despedirnos en este programa. Una salsa totalmente diferente, un guaguancó sabroso para ustedes. Chilaquil, a la pista, vamos a hacerlo, dice. Allá en el barrio, salsa guaguancó, venga, sale, algo diferente, escúchala Jaso, venga. Si a ti te gusta el ritmo, escúchala Jaso. Te gusta bailar, no te preocupes mi amigo, si tú no sabes cantar, ala, 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 ala. Quiero que te guste el ritmo, que sea sabroso y movido. No te preocupes mi amigo, si tú no sabes cantar, ala, 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 ala. ¡Báilala, gato! El esterismo es pa' gozar. El macio Saria se cansó. No voy a ala, 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 ala. ¡Nada! El esterismo es pa' gozar. Oye, la muchacha te está moviendo. El esterismo es pa' gozar. Palaré a la gente, alaré a mi rumba. El esterismo es pa' gozar. No importa, te digo, si no sabes cantar. El esterismo es pa' gozar. Próximo miércoles, Víctor Férez Jr., sonido latino, colonia centro. El bailador, oye. Dentro de 15, rumba al caso, Lisa Monó. Eso déjalo a mí, que yo te prendo con mi sabor. Me lo prometiste. Oye, y que se pare todo, que esta rumba se prendió. Suave. Suave, va libre. Suave, va libre. Ya nos vamos, gracias. El esterismo es pa' bailar. Cuántas cosas que han pasado en la rumba. El esterismo es pa' bailar. El trucutu, el chacabu y el tiroteo, bam, bam. El esterismo es pa' bailar. Y ahora vengo yo con mi pará, bam, bam. El esterismo es pa' bailar. Chaparrito. Cualquier cosa puede pasar. Trompetita. ¿Qué está pasando aquí? Sale, dice. Pa' que goce. Pa' que goce. Oye, esto es. Suave. Tremendo vacilo. Robocop. Otro cachito pa' que la baile, jazo. No es solo canto. No la le jazo. A la pista. Pa' bailado. Oye, pa' bailado. El esterismo es pa' gozar. Eso déjalo a mí, que yo te prendo con mi sabor. Marra. Marra. Oye. Marra. Y que separen todos. Pintores. Presente. Se prendió. Pa' libre. Pa' libre. El esterismo es pa' bailar. Cuántas cosas. Padrino Santo. Es la rumba. El esterismo es pa' bailar. El truco, tuve, el chacabuña, el tiroteo, bambán. El esterismo es pa' bailar. Toda la banda de Panano. Presente. El esterismo es pa' bailar. Oye, cualquier cosa puede pasar. Que sufra esa trompeta, jazo. Que sufra. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Este es la rumba en Tepito. Y ya nos vamos, gracias. Gracias, Tepito. Próximo fin de semana. Viernes. Puebla capital. Samuray Ulis Almonroy. Sábado San Martín de Esmeluca. Domingo Huejo Chingo. Puebla. A ti te gusta el corrinche. A ti te gusta el sabor. No te compliques, te digo. Amigo con... Suave casa. Gracias, Chelaquil. Y con ASA. Vamos. Bailador. Al mueve la cintura. Que así te ve mejor. Bailador. Sigue mi consejo. Yo ya me voy. Gracias. Buenas noches